Dale pa' vao, dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube la mano pa' arriba, dale pa' vao, dale pa' un lado, pa'l otro lado Muy bien amigos de Canal 3, ya estamos de vuelta en esta transmisión especial desde Fiestas del Sol, en su 40 aniversario Y vean que bien acompañada estoy esta noche, me los encontré por aquí, al diputado licenciado Gustavo Sánchez Vázquez Y a su señora esposa, la señora Margarita de Sánchez, buenas noches, ¿cómo están? Hola Yanira, muy contentos, muy felices de estar esta noche aquí en estas, nuestras queridas Fiestas del Sol, en esta 40 edición Contentos de ver a tantas familias, a tantos niños, papás, decirle a los amigos televidentes que se vengan a las Fiestas del Sol Porque hoy está mejor que nunca No, y hay muchísimo movimiento, hoy viernes se ve que la gente quiso aprovechar este último fin de semana Y lo hacen bien porque está delicioso el clima Señora, me imagino que no es la primera noche que viene de Fiestas del Sol en este año, ¿cuántas veces han venido? Es mi tercera vez y estoy muy contenta porque me ha tocado muy buen clima, bendito sea Dios Claro que sí, ¿y qué han comido, qué han degustado por ahí de tantas cosas que hay por probar? Oye, esos panecitos que tienen una cremita adentro, que hay riquísimas, bueno, de todo, taquitos de carne asada, todo hemos comido Delicioso, así es, nosotros también hemos estado, como ya saben, transmitiendo todos los días en punto de las 8 Para llevar Fiestas del Sol hasta su casa, el único medio de televisión y de comunicación que lo hace diariamente Y además quiero que aprovechemos este espacio, diputado, para invitar a la gente que está en casa ahorita Viéndonos desde la comodidad de su televisor y de su sillón, para que se vengan porque todavía es muy temprano, yo pienso, ¿no? Claro, claro, vénganse aquí a Fiestas del Sol, hay mucha seguridad, hay muchas opciones de comida, de diversión Hay muchos espectáculos que no tienen costo, que es importante también, así que invitar a todos los amigos de Mexicali, del Valle Que vengan a acompañarnos aquí a Fiestas del Sol todavía hoy, mañana sábado y hasta el domingo inclusive Tenemos oportunidad, el clima está muy agradable, así que amigos televidentes de Televisa Vénganse a todos los amigos de Canal 3, porque tengan la seguridad que van a pasar un buen momento aquí en esto de nuestras queridas Fiestas del Sol Exactamente, y bueno ya lo escucharon de boca del diputado y de su señor esposa, muchísimas gracias Recuerden que aquí hay mucha diversión para toda la familia, tanto chicos como grandes Y ya lo que está aquí adentro, muchísimas atracciones son gratis Tanto así que la Isla de las Estrellas es completamente gratis, hoy con Inspector y los amantes de Lola Muchísimas gracias, a seguir disfrutando de su nochecita de viernes, nos vamos a estar viendo por ahí Y yo mando las cámaras del escenario con mis compañeros que están listos para presentarnos más